Y das las bandas de chacales, ahora toca los tribunales, van a reunir al buen y al mal ladrón para votar sobre un cajón. Cuando el inocente cayó, aún el muerto no murió. Cuando el inocente cayó, aún el muerto no murió. La decisión del tribunal es como sombrada el puñal. Vamos, matad al justo que allí está, para el que juzga tanto da. Ya que el puñal no mata bien, a él lo matamos tan bien. Ya que el puñal no mata bien, a él lo matamos tan bien. Suena el clarín, suena el tambor. El muerto no siente el dolor. Cuando el desierto nada puede dar. Vienen los buitres a almorzar. El tribunal da de comer. Vengan a asesinos a ver. El tribunal da de comer. Vengan a asesinos a ver. Si el criminal ya se escondió, nada de nuevo abonteció. Se recompensa el puño que mató y una fortuna al que robó. Guarda el botín, guárdalo bien, dentro de un papel, la ley. Guarda el botín, guárdalo bien, dentro de un papel, la ley. Guarda el botín, guarda la ley, dentro de un papel, la ley. Guarda el botín, guárdalo bien, dentro de un papel. Guarda el botín, guárdalo bien, dentro de un papel. Guarda el botín, guárdalo bien, dentro de un papel, la ley. Guarda el botín, guárdalo bien, dentro de un papel, la ley. Guarda el botín, guárdalo bien, dentro de un papel. Guarda el botín, guárdalo bien, dentro de un papel, la ley.